Le metí que por ella yo iba a dejar mi mujer y mis hijos Le metí tantas veces que anoche se fue y al marchar se me dijo Ojalá que no puedas ni besarla en la boca, ni mirarla en los ojos que sospeche que hay otra Y le arranca tu vida lo que ella no puede, y le arranca tu sangre lo que uno se atreve Ojalá que no puedas destapar la botella, ese vino caliente cuando duermas con ella Y soy harta del trueque de la hipocresía, que despierta en sus pieles pensando en la mía Ojalá que no puedas hacerle el amor cuando vuelvas con ella Ojalá que no puedas hacerle el amor, ojalá que no puedas Ojalá que no puedas hacer que tu piel sea gigante de sueños Que se muera de ganas, que no tenga consuelo Que le sangre en las manos y acaricia tu piel o acaricia tu pelo Ojalá que no puedas hacerle el amor, ojalá que no puedas hacer lo que hacías conmigo Abalcando en mi vientre te quedabas dormido, en mi boca quedaba tu tibio cantón Y la tuya quedaba mi loco sudor, ojalá que no puedas, tengo celos de amantes Y sé que en tu cama soy lo más importante, ella se hace la tonta porque le conviene Se alimenta contigo si no lo detiene Ojalá que no puedas hacerle el amor cuando vuelvas con ella Ojalá que no puedas hacerle el amor, ojalá que no puedas Ojalá que no puedas hacer que tu piel sea gigante de sueños Que se muera de ganas, que no tenga consuelo Que le sangre en las manos y acaricia tu piel o acaricia tu pelo Que le sangre en las manos y acaricia tu piel o acaricia tu pelo Ojalá que no puedas hacerle el amor cuando vuelvas conmigo Gracias por ver el video.